La generosidad y el deseo de servirle a la comunidad del padre Javier Prada es más fuerte que las adversidades y el miedo que ha sembrado la llegada del COVID-19 a Colombia. Este párroco de la iglesia episcopal quiso en esta semana de reflexión brindarle una mano amiga a aquellos que no tienen cómo enfrentar esta cuarentena. Todo esto lo estamos gestionando en nuestra parroquia con los feligreses. Muchos de ellos se han solidarizado con sus alimentos y donaciones. Aparte de dar alimento también damos tapabocas, guantes, mientras ellos reciben el alimento debido a estas normas de salud. Con la ayuda de los feligreses de su iglesia, su parroquia prepara los alimentos que son entregados a los habitantes de la calle, vendedores informales y todo aquel que no tiene cómo llevarse un bocado de comida en este aislamiento preventivo. Queridos hermanos, en este tiempo de desierto, qué bueno que ustedes y yo, desde cualquier forma y cualquier expresión de fe, nos unamos a esta causa para ayudar a estos hermanos que tanto lo necesitan. Aquellos hermanos que viven del día a día, aquellos hermanos que trabajan en los semáforos, aquellos que vendían sus dulces, aquellos que muchas veces ustedes y yo tuvimos que comprar algo en la calle. Queridos hermanos, únete con generosidad a esta obra, a este proyecto. El COVID-19 ha obligado a muchas parroquias a cambiar la programación de esta Semana Santa, pero no ha doblegado la voluntad y el buen servicio de párrocos como Javier Prada, que a diario y con la ayuda de varios voluntariados, entregan más de 300 raciones diarias. Esta parroquia tiene un comité, el cual es el que prepara los alimentos. Aquí mismo en la parroquia preparamos los alimentos y con tanto amor y con tanta alegría y gozo nos desplazamos al Parque Centenario. Queridos hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja y recuerden siempre, firmes en la fe, firmes ante Cristo, ante las dificultades que durante este tiempo pasa la humanidad, estamos firmes en la persona de Jesús. Dios los bendiga. Acatando los decretos presidenciales y llevando a cabo las recomendaciones de las autoridades de salud para evitar la propagación del COVID-19, el Padre Javier y su parroquia seguirán en esta Semana Mayor luchando contra las adversidades de la pandemia, llevando el alimento a los más necesitados. Gracias. Gracias. Gracias.